¡Hola! ¿Qué haces? Yo soy Dikun. Ya está aquí las novedades. Tenemos los empujes temáticos. ¿Qué son empujes temáticos, David? Pues los empujes temáticos son empujes que suben más o menos estadísticas en función de unas condiciones que se cumplan. No, no. Hasta ahora los jugadores que tienen empuje, por ejemplo el de Marsito este nuevo, el de Los Santos, sube estadísticas de regate, control de balón, etc. Siempre. Siempre que esté en el campo van a subir estadísticas. Pues ahora lo que van a hacer es que en vez de subir un 2 fijo, o por ejemplo los Messi esos de los Big Time subían 4 puntos en algunas estadísticas, aquí lo que van a hacer va a subir 1 punto, si cumplan unas condiciones, 2 puntos o hasta 3 puntos. ¿Qué es lo que quiero hacer con él aquí? Ponerle más variedad un poquito al juego. Esto se hace en otros juegos de... yo lo he visto en juegos de móvil y si está bien implementado va a ser muy entretenido, va a estar muy divertido. Si está mal implementado va a ser una manera de cargarse el juego con el Pay2Win, así que a ver cómo lo hace Konami. Vamos a explicar en detalle qué es esto del empuje temático, ¿vale? Por ejemplo Nakamura. Nakamura en función de los jugadores de la J-League que vaya a ver en tu alineación, significa tanto titulares como suplentes, subirá más 1 para todas las estadísticas. Hostia, en todas las estadísticas, esto es un buen empuje, ¿eh? Más 1 en todas las estadísticas si tienes entre 1 y 13 jugadores, es decir, los titulares y 2 suplentes, entre 14 y 19 jugadores, es decir, los titulares, bueno, o no te pasáis en titulares, o tienes por ejemplo todos los suplentes y 3 titulares, etcétera, ¿no? Hasta que cumplan entre 4 y 19 jugadores sube más 2 en todas las estadísticas y más 3 en todas las estadísticas si tienes 20 o más jugadores, creo que había 23 en total, ahora ojo, ahora ojo, ahora ojo no sabría deciros, pero básicamente si tienes toda la plantilla menos, o toda la plantilla menos alguno, le va a subir 3 estadísticas al Nakamura. Eso está bien porque si el juego, si lo implementa bien Konami a partir de ahora, imagino que ahora lo están probando, ¿no? En una plantilla de la J-League que está claro que Nakamura entra para los eventos, etcétera, etcétera, y tiene mucho sentido, pero no tiene sentido jugar divisiones a no ser que esté haciendo una plantilla temática, jugar con una plantilla de la J-League solo para que le den más 3 a Nakamura, solo teniendo a Mbappé, rinde más, vale más la pena tener a Mbappé que Nakamura ha subido más 3, ¿no? Yo creo que se entiende lo que quiere decir. Por ejemplo, esto si lo hacen con empujes de la Liga Española, pues tiene sentido, si son por ejemplo todos los del club del Barça, pues va a ser más complicado que en divisiones tengas un equipo competente con toda la plantilla del Barça, a que tengas un equipo más variado, pues lo hemos dicho, con Mbappé, con Messi, con Neymar, etcétera, etcétera. Así que es un poquito, el beneficio tiene que ser equilibrado, tiene que subir mucho y las funciones tienen que ser muy estrictas para que haya este equilibrio, que lo haga interesante. Pero bueno, a ver cómo lo hace Konami porque si lo hacen mal, como hay muchos juegos pay to win que lo hacen muy mal, al final lo que hacen es que obligan a la gente competitiva a comprar plantillas enteras de una temática que ni siquiera son jugadores que a ellos les gustan, solo para que tengan más, piensa que más 3. En todos los jugadores, si los hombres jugadores tienen más 3, va a ser una locura. Así que bueno, a ver cómo lo implementa Konami, de momento lo vamos a dejar en beneficio de la duda, creemos que es un buen añadido, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar, voy a poner un segundito. Y vamos a ver qué tenemos de nuevo, tenemos el premio juego que sigue aquí, tenemos aquí las tiraditas de penaltis, vamos a ver eventitos que tenemos en eventos, festive season, Navidad, 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 dulce Navidad, tenemos aquí, de la J-League, ento temático, vamos a ver los premios, viene siendo lo habitual, pero bueno, contra la IA, ah no, esto es contra personas, 50 moneditas de fútbol y 3 entrenamientos de habilidad. Y contra la IA, ahora sí, donde están los japoneses, una tirada a los playeros de WIC, vamos a confirmar que haya solo una, una tirada a los playeros de WIC, exacto, más capecitos, y han añadido 2, el desafío de leyendas de la liga italiana, vamos a ver qué es esto, 3 entrenamientos de 10.000, que tampoco es mucho, pero bueno. Juegas en dificultad leyenda a cambio de 30.000 entrenamientos, este va a ser complicado, pero bueno, ahí está. Y el equipo italiano contra la IA también, y el premio son 50.000 GPs, 20.000 entrenos, 100.000 GPs más, 100.000 GPs más, estos son más entrenamientos. Al final no dan moneditas, así que tenemos, resumiendo, evento de la J-League semanal contra personas para tener 50 moneditas, y contra la IA al japonés para tener la tirada a los playeros de WIC, y eventitos para conseguir entrenos y GPs, para aquellos que los necesiten, ¿vale? El resto yo creo que es lo mismo, el de los, el de los, esto no sé cómo funciona, el evento COPS. Hemos estado jugando, pero no sigo muy bien los, los... Aquí están las recopencias, solo son GPs y entrenamientos, bueno, y también habilidad. Ahora que jugamos puntualmente, si queréis pasar por el Discord, estamos montando ya el grupillo para empezar a jugar un poquito más, porque de momento solo estamos consiguiendo gente en PC y Mobile, así que si sois de consola, si queréis también pasaros por ahí, voy a estar ya. Esto por aquí, misiones, objetivos navideños, a ver lo que tenemos aquí, 50 centimitos, mira, 100, 100, una tirada, tenemos una tirada a alguna cajita que podréis sacar si hacéis estos objetivos, marca goles en evento de Tour, gana partidos en evento de desafío y goles en la Liga de Fútbol. Si no sabéis a qué evento es, si apretáis con la X, le dais a desafiar aquí abajo y os envía directamente al reto donde tenéis que hacerlo, porque a veces es un poco confuso, y te pones a meter goles y te has equivocado. De hecho, la mayoría de ellos puedes hacerlo, los que son contra la Liga, los puedes hacer a nivel fácil y en un partido te puedes sacar los 18 goles, ¿vale? No sé si es el caso este, yo creo que sí, por ejemplo aquí, evento ideal, este no está, vamos a verlo, en este no te obliga a poner la dificultad leyenda como tenía el otro, vas aquí, vas al cuadrado, le das aquí a Levín, mete 18 goles y a tu casa. O los juegas normal y vas consiguiendo las recompensas que hemos comentado antes, que tampoco eran gran cosa, pero bueno, son GPs de entrenamiento que siempre van bien, más ahora que se puede ampliar la duración de los jugadores con GPs. Dicho esto, a ver si han puesto algo a los Rosa Points, a ver si han puesto algo, tenemos aquí Fermincito, analizado recientemente en el canal, no hay nada más, tenemos el uniforme este blanco, por si alguien no lo había visto, tira para atrás, va, tira para atrás. Ahora, el 5000 creo que valía, o 15.000, la verdad es que no me acuerdo, los objetos han quitado, eh, Konami han quitado los de renovación de, los objetos de renovación por GPs, así que por puntos Rosals, perdón. Así que nada, yo imagino que renovarán esto cuando esté el eventito, si no habéis hecho el evento de la Liga Española, que tenéis la tiradita a una caja de misteriosas de GPs, ¿cuál es ese? El que pone aquí el... es verdad que era contra la Liga, este, el round one, cuando hagáis este evento, os dan una tirada a una caja nueva que hay especial de 12 jugadores del Barça de GPs, que bueno, no es gran cosa, pero bueno, ahí está, vamos a ver ahora si las cajitas, o no, no, porque habían regalado, pero vamos a coger lo que han regalado. Bueno, parches, el Leometer, a ver qué pone el Leometer, eh, hemos distribuido las siguientes recompensas, bueno, 400 millones de goles, vale, faltan 500, 650 y 800 millones de goles, que son 5, 50.000 de experiencia, 150 ganas de fútbol, este es el que la gente está buscando, y 800 millones de goles dan 5 entrenamientos de habilidad que nunca, nunca, nunca van mal, y más con el Neymar, ha sido este nuevo que hay que meterle habilidades. Dice aquí, hay un parche que, problema con el dominio de estilo de juego del equipo, conversación por este problema, todos los jugadores han recibido 50.000 GPs, vale, por algunos inconvenientes, que aquí podéis leeros si os interesa, pero básicamente algo que no funciona bien, y ya lo han arreglado. Vamos a ver qué es esto del Festive Season, bueno, quería verlo, pero como no puede ser, pues lo vamos a hacer así, y debe ser esto que pone aquí, Italian Clubs, vale, 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 aquí tenemos todo lo que nos van a dar por Navidades, 8 tiradas, una caja de destacados de la Liga Italiana, que ahora la veremos, 200 moneditas por login bonus, 720.000 GPs, bien, el objetivo de campaña, que ya los hemos visto, eran 100 moneditas, 2, es que acabo de verlo de abajo a la izquierda y me ha quedado lo picueto, tal vez, ahora lo veremos, 2 entrenamientos de habilidad, 120.000 de experiencia, 240.000 GPs, y con el evento de tour, pues eso, lo vemos los GPs y experiencia, y con las personas, o sea, jugando contra personas, 50 moneditas, esto ya lo que hemos visto, lo único que nos falta ver, la cajita esa de las 8 tiradas, ¿cuál es? Aquí tenéis toda la información si queréis verla, vamos a verlo, va, a ver, ah, Nakamura de pago, eh, porque no, no, yo digo, nos habrán regalado Nakamura este, vamos a ver el, nos habrán regalado Nakamura, al Nakamura busteado, sí, claro que sí, ah, es el que tiene el naranja, ¿no? Naranja, vamos a ver, sube todas las estadísticas, hasta 3 puntos, bueno, aquí el efecto del empuje, está roto, ahí, por eso digo que puede ser muy peligroso, depende de cómo lo gestione, Konami lo explico antes de la intro, y todo, todo, más 3, condición de activación, todo lo, J-League 1, y han dicho que van a añadir los de la J-League 2, de momento yo creo que esto lo tomaría como una prueba, porque realmente este jugador no es meta, y si es meta, no va a ser, lo que no es meta es una alineación todo J-League, así que bueno, de momento estos jugadores no van a, no van a hacer daño, este Nakamura será igual, a ver, vamos a ver cómo son, ya que los hemos abierto, jugador de huecos, media punta, 32 niveles y aparte de balón parado infernal, potencia de tiro infernal también, finalización infernal más 2, así que está hasta roto este zurdo, jugador de huecos, media punta, va a estar rotísimo, y este que es, creador de juego, también media punta, bastante similar, bastante similar, a mí me gusta más obviamente el jugador de huecos, pero no, que son 100, son 2 jugadores big times, tienen tirado, yo no recomendaría tirar a esta caja, me esperaría un poquito a ver si, ah, yo soy muy fan de la J-League, como sé que hay aquí, que tienen plantillas temáticas solo a J-League, pues mira, ya lo probáis y nos decís qué tal es, eh, tito, si lo pruebas, ya me dirás qué tal es, yo a mí no, ni siquiera la plantilla J-League, me interesa este tipo de cajas, pero bueno, a ver si vemos la cajita italiana, aquí está, Italian Clubs navideños, vamos a ver qué hay, son 8, ah, mira, pues si hay 8 te van a tocar los 8, ojito, pensaba que es una de 150 también, bueno, se ha comportado con a mí, tenemos a Teo Hernández, Pulisic, Turam, Cuadrado, Bastoni, Giroud, Sommer y Musa, pues son buenos, son buenos regalitos, eh, acordad de hacer login todos los días, pues si no van a funear, pero que, no sé, no sé cuándo los dan, eh, pero por si acaso, mira, tenemos regalitos aquí, que se le caen, se le caen aquí a Teo de los huevos los regalitos, yo imagino, al ser cartas destacadas, son iguales que las normales, busteadas, cuando estén en el Fútbol Hall, las pondremos como subirlas en el Discord, ¿vale? Así que estad atentos al Discord, que las pondremos ahí, y... Estero prolífico, Pulisic, a ver, se la manga, ¿no? Sí, es, para los clientes, bueno, mejor son iguales, a ver si le falta bloqueador, sí, son iguales, son cartas destacadas, pero eh, imagino que mejores que las de GP, aunque bueno, no sería la primera vez que han puesto cajitas y las lia, pero bueno, buenos regalitos navideños, aseguraros de hacer el login, y mira, ya tenemos una tiradita, vamos a tirar, y ya lo, ahí que nos sale, acá en 34 días, así que imagino que será dos por semana, lo mismo jueves y lunes los dan, no lo sé, no lo sé, vamos a ver qué nos sale, navideña, navideña, la alegría de este día que celebra, y navideña, aquí nos toca, teo, jiru, 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 guapete, guapete, jiru, ya tenemos otro jiru para la colección, esta al menos, mira, para las plantillas temáticas, la cuenta que tengo del Milan, me viene porque había bastantes, de aumina, así que nada, cajita revisada, tenemos player of the week, solo una cajita esta vez, todas estas cajitas están revisadas, por si queréis echarle un vistazo en el canal, menos esta que es nueva, ¿no? Estas, estas tres son nuevas, las tres de los 90 días, son nuevas, bueno, luego la revisamos, vamos a ver los player of the fackings, tenemos pase al primer toque de la casito, el Divo Martínez, y Marco Viendes, Pipo en crossing, creo que es el pase cruzado, vamos a ver ahora, porque a veces los nombres de inglés se me escapan, Girona vuelve al ataque, Miguel Gutiérrez, interior izquierdo de área a área, bastante interesante con pase, regate, velocidad de acción muy bien, resistencia, a ver qué son las habilidades, el problema de estos jugadores es que Konami no se esfuerza y pone todas las habilidades que serían útiles, porque Miguel Gutiérrez, obviamente con los nombres, es un buen jugador, pero con tan pocas habilidades, no lo vas a querer sustituir por tu cover top, si tiene una plantilla de Girona, que me parece perfecto, va a ser bastante mejor que el de GPs, pero Konami, currátelo un poco y ponle 8 o 9 habilidades, tío, me lo van a ver lo que hay Konami, bien, en números, más de habilidades, sin embargo, tiene pase cruzado, que es la más importante para centrar, intercedado para que roba algún malosito, ha malo por detrás de giro, para que llegue al final de la banda y retroceda, pero bueno, como es durdo, en principio no vamos a necesitar que haga eso, bueno, lo veo bien, de interior, bien, de lateral ofensivo, bueno, yo usaría mejor interior, en nuestro sensei, el destructor, central destructor, vale, que tenemos aquí, ti, 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 croquetilla, es verdad, es el central con croquetilla, que digo, me suena algo, no sé, que es el central con croquetilla, interceptar bloquear su primera taería, le faltaría marcaje, pero tiene buenos números, conami haciendo bien las cosas, esta semana, por lo menos, con los números de los defensas, aunque probablemente, el bastón y ese de Gergalao, lo vas a querer meter, antes que este, pero bueno, como destructor, no lo hace nada mal, tiene control de balón, ahí al límite, y pase también, así que bien, pasa incluso un poquito mejor, cabeceo, Senesi me gusta, hay que, bueno, como suplentillo, esta semana que estará bien, pero bueno, aparte es zurdo, que no hay mucho zurdo, lo puedes poner de último, defensa, central izquierdo, bien, no, sin más, Marco Llorente, interior derecho y multifunción, por jugar de lateral derecho, MCD, centrocampista, media punta y segunda punta, así que es el suplente perfecto, pero este no se puede poner, es de la manga, porque viene montado, viene con básicamente, todo pases, tiros, y un poquito de, defensa, bueno, es un jugador muy completo, para mí, el problema de Marco Llorente, es que precisamente, es completo, pero no destaca en nada, así que como suplente, va bien, tú le pones a una carta, que tengas ya Marco Llorente, hace la manga, y tienes un buen jugadorcito, pero, pero el problema sería que, que iba a decir, el problema sería un poquito, que no tiene por encima de 90, nada, exceptuando aquí, en este caso, la velocidad, pero bueno, eso es una buena, la casito, a ver si le han puesto cazagoles, no, enganche, la casito enganche, muy similar a las otras cartas, imagino que estará más, más chetadilla, finalización 89, pero mira, si vais a tener que usar un enganche, usar la Neymar, que tiene 90 y pico velocidad, 90 y pico aceleración, 99 equilibrio, yo no usaría la casito, es un troncaso arriba, es un troncaso, bueno, lo que hay, si tenéis una cuenta nueva, y os toca la casito, lo podéis usar, pero a la que consigáis algún cazagoles potente, ahí se va a quedar, señuelo, cirqui, este no lo conéis, vamos a ver, artículo 85, bien, velocidad de acción, bien, señuelo, no hay muchos señuelos, no hay muchos señuelos, tenemos a, si lo digo bien, Gerard Moreno, y Müller, ahora estoy confundido con Moreno, pero Müller seguro, es el señuelo más conocido, y no se usa mucho, tienes que aprender, el tema es que, no favorece mucho el meta, favorece cazagoles rápidos, jugadores de huecos, etcétera, y tener un jugador que despiste, y distraiga la defensa, y mueva la defensa, si no eres muy muy top, tampoco no, te compensa más, tener un cazagol y pegarle triangulazo, pero bueno, un jugador rápido, con muchas actitudes ofensivas, como el Neymar, por ejemplo, iniciación 84, está bien, por eso está bien, es un buen, es un buen señuelo, me gusta, completito, Aubameyang, si han puesto cazagoles, bueno, Aubameyang cazagoles, de hecho, es que no sé si era cazagoles, ya creo que sí, a Aubameyang lo que le pasaba, que era de cuatro estrellitas, que le faltan un poquito estadísticas, vamos a ver, era un poquito tronquete, a ver, finalización 90, bien, ha ido ofensiva 85, tope una espuela, velocidad súper bien, aceleración bien, resistencia, uff, poca resistencia, tío, cabeceador, disparo con rosca, vaselina, disparo en rotación, disparo descendente, fin de acrobática, remate a primer toque, paso a primer toque, está bien, Aubameyang, no creo que el play de ID funcione muy bien, porque el equilibrio ese que tiene, en un meta donde se favorece tanto girar sobre sí mismo, hacer, a croquetillas, tenía, tampoco tiene croqueta, bueno, bueno, está bien, Aubameyang está bien, sin más, no me deja, como va a ser Bremer, un buen central, eh, es un destructor, buenos números, con dato físico, creo que la hacía toda, Marquez ha interceptado su piratería, le falta bloqueador, pero está bien, yo lo he estado usando en tanto en la, en la plantilla de Brasil, como el de la liga italiana, no es ni muy rápido, ni muy lento, al ser destructor, no es mucho balones, va a funcionar, este Bremer va a funcionar bien, pero lo típico, si tenéis a Bastoni, si tenéis, Bastoni, Rudiger, Araujo, Delic, etcétera, este va a ser suplentito, pero bueno, para las semanas que el otro está en mal letra, de suplente no está mal, y esta semana, por ejemplo, está nada bien, yo lo pondría suplente, si os toca, ahí para adelante, Richarlison, cazagoles, que creo que la otra versión no son cazagoles, ya es que ya hay tantos, yo creo que, creo que, que de hecho es extremo derecho, el que tengo el Tottenham, pero bueno, velocidad de relación, está ahí, agresividad, bueno, finalización, Naige, pase raso al límite, altitud ofensiva, contra el balón, está bien, no es un mal cazagoles, pero no tiene equilibrio, le parecía un poquito como Bameñane, que no se le va a aprovechar, tiene croqueta este, vale, tiro a larga distancia, fianción acrobática, rata de peritoque, pasa habilidad, tiene muy buenas habilidades, superioridad de aérea, para eventos, para equipos temáticas, este Richarlison lo veo bien, fuera de ahí, no lo veo yo en un equipo tope, a ver, te va a funcionar, y esta semana que está nada, lo ponen el suplente, y cuando Mbappé se canse, bueno, no sé qué letra estará Mbappé esta semana, pero cuando tu delantero centro, suplente se canse, metes a este, no tienes en la manga, es una pena, pero bueno, o lo puedes poner este de titular, y luego metes a Rodrigo, si tienes un cazagoles, guay, así que nada, a ver, el Dibu, como lo ha montado, muy poco desviado, lo sentimos Dibu, no nos gustas, porque tiene el desviar muy bajo, el resto perfecto, pero el desviar, mínimo 85 con Ami, no me sea puta rata, en fin, esto todos los balones van a ir al pie de Rummenig, así que ya los he usado con precaución, Barcola, estero prolífico, un tío muy rápido, poco equilibrio, mucho regate, finalización decente, croquetíe poco más, otro temático, esta semana es la semana de los temáticos, ¿o qué? Y Ducuré, jugador de Bucos media punta, si tiene croquetita, es para mí, no tiene croquetita, tiene marcaje interceptador, espíritu de lucha, qué raro, mucho pase, remate, tiros, ah, porque tiene defensa, pues media punta con defensa, quizás está un poquito centrado para, o sea, está montado para medio centro, podría ser, podría ser, ah, vale, vale, velocidad de relación justito, equilibrio nefasto, esta semana, qué dura esta semana, sinceramente, de las semanas más, que menos me atrae, siempre hay dos o tres por los que me apetece tirar, esta semana, bastante mal, yo tiraría la gratuita, y hasta esta semana no recomendaría a nadie que tirar las tres, son jugadores bastante relleno, jugadores para plantillas temáticas bien, jugadores suplentes para la semana que estén bien, pero el resto de semana, yo esta semana no, no, no recomendaría para nada tirar, la verdad es que no, vamos a hacer la tiradita a los poch, aunque ya digo que bastante mierda, es la más mierdosa que he visto en, en mucho tiempo, así que da igual, a él, o a Meyana, la casito, no sé, la verdad es que, o el de Girona, para ir haciendo una plantilla temática en Girona, pues mira, Richard Lisson, bueno, es de los mejores, es de los mejores realmente, así, mirando a estos números diciendo que es de los mejores, bueno, es lo que hay, es lo que hay, y vamos a ver las tres cajitas estas, la vamos a hacer por encima, porque al no poder ver los subidos al máximo, lo vamos a ver por encima, estas cartas son todas como los, sus cartas, como se dice, sus cartas de GPs, vale, solo que potenciadas, más fuertes, pero ni tienen habilidades extras, ni tienen, ni están posicionados en posiciones, o sea, si no están en posiciones distintas, las subidas naturales, así que, vamos a juzgarlo por el, por lo que conocemos de jugador, vale, más que por el, los números finales de los que llegan, que si a alguien le interesa alguno, que lo piden en Discord, y lo vamos a montar, porque estas cajitas, normalmente son bastantes sacacuartos, no solemos recomendar, tirar estas cajitas, son plantillas temáticas, que, perdón, que hagas temáticas de, 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 que lo que suelen hacer, es poner dos o tres jugadores, ni la, sin abrirla, sin fijarme, suelen poner tres o cuatro jugadores buenos, y el resto son bastante malos, o sea, son bastante de relleno, vamos a verlos, Hoylund, Madison bien, Edison bien, Edison, Madison bien, Eze bien, Kovacic, ya está en el límite, con Bowen también está en límite, con Ate bien, Robert Sánchez, mira, me hace falta portero suplente, para la, la, la plantilla del Chelsea, ese está el nivel, y de aquí para la derecha ya, Sangaré ni lo conozco, Destructor, bueno, tiene buena pinta Sangaré, pero, veis que, bastante de relleno, juega que entra la primera, en, en la plantilla top, pues obviamente Eze, pero Eze, los Player of the Week, probablemente, estén bastante más fuertes, que este, que ya, que ya está conocido, Kovacic también, nos salió bastantes, versiones de Kovacic, a Hoylund está bien, es bastante tronquete, Hoylund, el problema de Hoylund, es que se nunca está goles, con pocas habilidades, y aunque el jueguito, irá mejorando, es bastante tronquete, Marisol, mira Marisol, lo tengo, y es que lo uso solo en la cuenta del, en la cuenta del, de Altar, el Tottenham, el Tottenham, está mal, es bastante Foyer Inesco, funciona bien, así que, a mí me gusta Marisol, pero es que en una plantilla top, no pondría, ninguno de estos, mira, Kovacic, de hecho, en la plantilla City, lo tengo en suplente, Ete, lo tengo en la sub 23, depende de la letra, de la semana, letra sale bien, tengo un medio punto, Juego de Bucos, que es muy bueno, con la pisadita de Neymar, este creo que le faltaba una, ¿no? Corqueta Elástica, con todo con la suba, le tiene la pisadita de Neymar, también, habrá que ver, qué número llega, Ete quizás es más interesante, Bowen, la carta normal le faltan cosas, la de Player of the Bucos está muy fuerte, la de Player of the Bucos está muy fuerte, es lo que digo, estas cartas son bastante normalitas, y sin embargo, las cartas Player of the Bucos de estos jugadores, bueno, están bastante bien, vamos a ver a Konate, que imagino que subido al máximo, va a ser un buen defensa, Marcanje, interceda superioridad, le faltaría bloqueador, ¿no? Pero bueno, están todos, ahí hay, ahí hay Robert Sánchez, ya de suplente, de suplente de plantilla temática, es que todo esto son para, yo recomendaría todo esto de plantilla temática, a no ser que hayan hecho algo espectacular en la plantilla en España e Italia, todas las cajas de este estilo son bastante similares, Koundesito, que está bien, Nico Williams está bien, Koke está bien, aquí ya empieza a flaquear, Dimitrescu, Jonathan Vieira, 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 Traoré y Rakitic, mira Rakitic con lo que fue, onda, el peor de la cajita, Rakitic estaba en los rosa points, y cuánto estáis viendo en divisiones, ninguno, de aquí Koundeo, muy bien, atacante extra, central y lateral derecho, es un, es un buen, este para mí es el mejor, de momento, porque es un defensa, bueno, rápido, no es muy alto, pero tiene buen salto, a ver esta versión, tiene, exacto, sigue igual, yo tengo dos players de Wix, y los estoy usando, uno me está a punto de caducar, y usar el otro cuando lo tenga, imagino que alguno de vosotros, también tendréis los Koundeo de Splayers de Wix, si no tenéis ningún Kounde, sí que es verdad, que es muy buena, añaduría, vamos a decir, porque no me sale la palabra, correcta, adición, a vuestro, once titular y suplente, la verdad que es buen, lateral de derecho y central, Nico Williams, un tío muy rápido, extremo derecho, también puede jugar a la izquierda, con croquetilla, es básicamente regateador, muy rápido, y si tenéis un, de este no sé si hay players de Wix, yo tengo un nominativo, que está bastante fuerte, y este imagino que estará, viendo los números del que parte, será bastante similar al, al, a un nominativo, y Koke, un centro campista bastante, que hace bastantes cosas, pero ya empieza a rozar la línea de los, del límite, en plantilla top, yo, presidente delante de yo, de Koke no lo pondría, Dimitrescu menos, estos de aquí tampoco, Alaba, está bien, Alaba, bastante polivalente, sobre todo si estáis empezando, puede cubrir muchas posiciones, si le ponéis una selamanga, lo podréis dar a un bastante más, juego, porque si le ponéis de suplente, para, bueno, ¿os hace falta un MCD? ¿lo ponéis, o se hace falta un interior? ¿lo ponéis, o se hace falta un lateral izquierdo defensivo? lo ponéis también, lo ponéis también, y de central, es que también te puede funcionar de titular, pero llega un momento, ya buscas piezas más, más concretas, pero bueno, Alaba y Koundé, son los que más me gustan de la caja, Nikon, no es para todo el mundo, pero es un buen jugador, y el resto, no entra en ningún equipo titular, Alex García, vamos a ver este, Alex García, organizador, bastante normalito, yo recomendaría a Kimmich, por encima de él, pero bueno, no es más jugar tampoco, pero eso, para plantilla temática, está haciendo presencia de jugadores interesantes del Girona, pero bueno, y nos queda la cajita de Italia, Liga Italiana, vamos a ver todos, Vlahovic, el Masturbado, de aquí para la derecha nada, Lugman bien, Romagnoli, a ver Romagnoli, creación, Marqués enterado, bloqueado superior de Italia, Romagnoli está también al límite, lo mismo que hemos dicho en las dos cajas anteriores, Vlahovic está bien, es un delantero centro cazagoles, un bastante tronquete, es el típico cazagoles que yo digo de segundo nivel, es decir, primero estaría Mbappé cazagoles, Salah cazagoles, Vinicius cazagoles, el Rodrigo de cazagoles también, y luego ya está, el segundo plan están así, Vlahovic, Gabriel Jesús, ese estilo que son, Lautaro, son buenos, son buenos jugadores, vas a poder alcanzar grandes números con ellos, pero están un pasito por detrás, vale, simplemente, el más, para plantilla temática, yo lo tengo en la plantilla del, del, del Napoli, juega bien, pero no lo pondría, no sé, no juego nunca en mi plantilla titular, ni creo que lo voy a jugar, de aquí para la derecha, ninguno, Lugman le pasa bastante similar, Lugman la semana que está en AOB, puede, puede meterse de suplente en la plantilla temática, porque es un tío muy rápido, que lo hace bastante bien, le faltaría un poquito, eh, que le faltaba, salió algo, eh, tiro, pas, se le faltaba, están, están ahí, depende cómo lo subas, Lugman es de los interesantes, y Romagnoli, habrá que verlo subido al máximo, tiene pinta, que va a estar bastante bien, 87 de actitud defensiva, subiéndole 8 puntitos, así que yo creo que si Romagnoli entra dentro de, de los que pueden fundar, yo creo que estos 4 bien, pero el resto, nada, ni voy a entrarlos a mirar, porque no, no van a entrar en una plantilla top, para plantilla temática bien, así que estas 3 cajitas, por si alguien ha pasado directamente aquí al final, estas 3 cajitas, no recomendamos tirar a ellas, si es verdad que, hay 2 o 3 jugadores buenos, que pueden entrar en la plantilla titular, con 4 a lo sumo, el resto, no van a entrar, y van a ser relleno, y van a ser, es un pozo para que tiráis, tiráis moneditas, y yo recomendaría, ahorrar las tiraditas, y cuando hay un caja de play de week buena, tirarlas ahí, no es el caso, no es esta semana, así que, me había dejado esto, me había dejado esto, sabía que me había dejado algo, la camiseta, aún están los packs, recordemos hasta, cuando, por la fecha, bueno, aún quedó un mes para los packs, y tenemos la camiseta, de, no, 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 no quiero cambiarla, no se puede ver en grande, la camiseta, a ver, si tienes el producto, no se puede ver en grande, bueno, tenemos, a ver, detalles, así, que no quiero comprarla, no, voy a comprarla, no se ve en grande, bueno, me está si voy a ver en grande, pero la camiseta, la verdad que la camiseta es bastante graciosa, parece que sea de lana y el de fútbol, es graciosa, pero 5 euros, son muy dolorosos, son muy dolorosos, pero la verdad que es muy bonita, así que, nada, me faltaba, me faltaba esta mierda, por revisar, que sepáis que está aquí, yo creo que hasta aquí está hoy, estamos subiendo bastante vídeo, espero que os te haya gustado, también estamos haciendo directitos, cualquier cosa es que estamos aquí, tenemos también el Discord, para promover un poquito los juegos en cooperativos, nos falta gente de consolas para hacer, y alguno más de PC y de mobile, para que haya más gente, así que nada chicos, quiero mucho, y adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte, que es completamente gratis, y si ya estás suscrito, y quieres apoyar, un poquito más a este canal, tenemos el botón de unirse, que se está estrenando en el canal, para tener una experiencia extra, tener los vídeos antes que los demás, tener unos, unos iconos, unos emoticonos, muy fachero facheritos, y muchas novedades más, Hay tres niveles que son, Pro Chiquito, La Gravesiña, y Harry Maguire, que es un tonto.